Bueno gente, hoy vamos a reaccionar a Litkila, Changhe, hace rato estuve esperando este tema Y nada señores, salió hace dos horas, así que vamos a reaccionarla Llegué un poquito tarde, pero bueno, vamos a ver Changhe Espero que vi varios, pero varios trailers, o sea, varios adelantos en el Instagram Así que épico, épico se ve, ojo que se ve épico Se ve muy épico, se ve muy épico el, el videoclip, se ve muy épico No me lo puedo creer Oh no, épico la letra Y el videoclip, señores, me encantó el videoclip, o sea, tocó el piso y se volvió color, o sea, épico ¿Qué? Dios mío el videoclip, Dios mío el videoclip Están todos, está Rusher, está Thiago, está, está todo, está todo, o sea No, María Becerra No No Flow Señores, me está encantando, me está encantando esto Me está encantando La letra, o sea, tiene mucho flow, o sea Yo no juego con mil, sigo bajo perfil Épico ¿Qué es ese auto? O sea, ¿cómo hicieron esa toma? No me lo puedo creer O sea, cambia distinto flow, o sea, primero va despacio y después, pum, explota No 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 No, me, me da de comer Algo, tiro, o sea, solo aliquila le sale esas, esas cosas, eh Solo aliquila Tiene mucho flow, mucho No Y hago ¿Qué hago? Porque si no voy a soltar lo que, lo que, lo que sé No es lo mismo que se cuentan, te lo cuentan al revés Recreé mi propia empresa Ah, también está Sony Sony y... Y... Ay, no me acuerdo Y código, y código Y hay mucho más todavía Va a seguir mostrando lo que, lo que, lo que Ah, ah, ah Nego ya sube los dígitos No soy un dígimon Pero maniqui, dígimo Que nunca damos mínimo Seminio movimiento Que haga mal Lo vamos a dejar En estado crítico Que más quieren duplicar Y yo soy lo trípico ¿Qué tal? Quieren molestar Ya no soy un pibito Tampoco soy un cínico Maniqui, cínico Te voy a quemar con el coletínico Me quedé re, re sorprendido Me quedé WTF 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 No, quiero verlo de vuelta Quiero verlo de vuelta Quiero verlo de vuelta Ahí está, código Soni Uy Está seme queira No soy un dígimon Pero maniqui, dígimo Que nunca damos mínimo Seminio movimiento Que haga mal Lo vamos a dejar En estado crítico Que más Solo liquila que sale ese Ese doble tempo Ese doble tempo épico Que a mí me gustan Solo le salen liquila Que tal? Quieren molestar Ya no soy un pibito Tampoco soy un cínico Maniqui, cínico Dios mío Y también Cómo hace el coso de fluor O sea Se ve todo fosforescente Fosforescente Como le quieran decir Pero Dios mío Qué épico Qué épico videoclip Dios mío El mejor tema El mejor tema Del videoclip El mejor tema Aparte están todos O sea, está Rusher King Seven Kane Tiago Tony Y varios más Todavía María Becerra Ahí está Tiago Está dibujando un graffiti Épico, eh Adivino que va a flotar 3, 2, 1 ¿Por qué hablas de mí? You don't know about me Me encantó Los 500 suscriptores El mejor tema 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 El mejor tema